Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones... Momento... No me enciende el mando, un momento... Está muy alto Vale Está mejor, ¿no? Vale, creo que sí está mejor Madre mía, está súper alto ¿Qué otras opciones había? Uh, créditos no Calidad Ah, vale, a tope Vale, estamos en Summer in Mara Un juego, la verdad que bastante bonito Que llevo siguiendo en la pista un tiempo Es un simulador, creo que de granja O de isla, en este caso Porque somos una chica que tenemos que cuidar de nuestra isla, ¿vale? Plantar, coger recursos, esas cosillas Y también podemos navegar entre islas con un barco Me recuerda un poquito a... Es una mezcla entre The Legend of Zelda Wind Waker Para los que lo hayáis jugado Y... Harvest Moon, diría yo ¿Vale? Así que nada, quiero empezarlo con vosotros A ver qué tal Si gusta, hacemos series Si no, pues Simplemente se quedará un vídeo de primeras impresiones Al que le guste Que se lo compre, ¿vale? Que creo que acaba de salir Nos queda muy poco para que salga ¿Por qué esa señora tiene tres tetas en la cabeza? Supongo que ese bebé somos nosotros, ¿verdad? Somos Mara Cargando ¡Ojo! ¿Ya está? ¿Estamos aquí? ¿Qué pasa, chica? Sentarse Pues nada, vámonos Simple si tal cual Bueno, a ver Supongo que es Early Access Y tendrán que desarrollar mejor la introducción, ¿no? Porque ha aparecido aquí de la nada Herramientas Taller Cocina Dormir A ver, herramientas No tengo nada Taller tampoco tengo nada Y cocina no tengo nada Vale, let's go Hola, mamá Yakajaku Koa ¿Estás otra vez en el tejado? No, Yaya Pero si te he visto bajar ¿No hay tareas que hacer? Siempre hay tareas que hacer en la isla Necesitamos naranjas para el sumo del desayuno Estoy muy vieja para ir yo por ellas Marchando para la señora Nueva misión Conseguí tres naranjas para el sumo del desayuno ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, abrir Necesitaré algo para abrir el cofre ¿Cómo que cofre? Pero si lo has puesto tú ahí Significa que... No entiendo Escúchame Vale He cambiado de ítem Ok Ya ya trabaja mucho Pero no me deja acercarme a nada Que pinche Vale Mara creo que es la isla No somos nosotros ¿Aquí qué ha pasado? Pues nada Vamos a por las naranjas Estos son zanahorias Cosechar No me deja cosecharlo, eh Vale Si planto chocolate Saldrá más chocolate Seguro ¡No me digas! Eh, tenemos un perrete Ah, no Eso es paja Pensé que era un perro que estaba ahí Acostadito ¡Eh, una naranja! ¡Oh! ¿La he cogido? Alimentar ¡Qué lindo! Vale, pues no hace falta más naranja ¡Y me sigue! ¡Míralo! ¡Y me sigue! ¡Míralo! ¡Por favor! ¡No me sigas! Ojo Alimenta a los animales Para conseguir un ítem especial Cuantos más animales tengas Más ítems obtendrás ¡Ay, qué lindo! Para tener un ítem especial Vale Otra naranja, ¿no? Escúchame ¿Cómo que una y la otra? ¿Cómo que dos? ¿Y la de antes? ¿Qué ha pasado? ¿Un búho? Un cerdete Un cerdete ¿Eh? Hola, amiguito ¡Qué lindo! Escúchame ¿Somos un chico o una chica? La verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Vale, supongo que ya está, ¿no? A ver A ver Mírate el menú Esto tiene que cambiarlo ¿Sabes? Este menú es muy feo Esto lo cambiarán Esto es Early Access Esto es una Esto es un arcade De beta testing ¿Vale? Por lo cual, sí Me imagino que quizás El juego no ha salido todavía Y simplemente, pues Para tener feedback Aquí están las naranjas Más hermosas de la isla Muchas gracias El sumo está buenísimo Ahora siento que tengo más energía Me alegro Recuerdo una cosa, Koa Puedes conquistar a cualquiera Por el estómago Ahora tenemos que preparar Un nuevo campo de cultivo ¡Vale! Miraré desde aquí Cómo lo haces No, no Ya eres mayorcita Mayorcita Somos una chica Para aprender tú sola Toma una azada Y prepara el campo Luego puedes plantar Estas semillas de zanahoria Y riégalo con agua Del pozo para terminar ¿Luego me tendré que duchar? Hombre, yo qué sé Guarra Me imagino Si te llenas de barro, sí Ya, ya Yo siempre estoy llena de barro Ahí va Un momento He pasado sin querer Vale, tengo que plantar Cosas Ok ¿Cómo lo hago? ¡Ajá! Vale Zanahorias ¿Y ahora cómo planto? Plantar Semillas ¿Cómo lo selecciono? Con la Habrá que regarlo, ¿no? Ahí está Agüita ¿Qué bien se ven los campos Después de la siembra? Escúchame, pero Échale agua, ¿no? Ya está Ya está todo listo, señora ¿Cómo que señora? Pero no es tu madre O sea A ver, no te parió Pero te ha criado, supongo ¿Cómo que señora? Bien Ahora necesitamos recoger un poco de leña Pero he perdido mi hacha vieja Ahora hay que hacer un hacha nueva ¿Puedo hacerla yo? O sea Tienes siete años O seis Y vas a hacer un hacha Vale Sí, ¿por qué no? Tan solo necesitas piedra Y un poco de madera ¡Toma! Puedo tener mi propia hacha Ya veremos Toma los materiales Voy a casa Y hazla en el taller Nos veremos junto al árbol Eh, junto al árbol viejo Eh Es que a veces paso sin querer las cosas Porque le doy a la X Vale, puedo craftear esto, ¿no? Tres de madera Uno de piedra Un hacha Tengo que tener cuidado con esta hacha Está muy afilada Estaría genial que la hacha la craftearas En algún banco de trabajo, ¿no? No en tu casa No entras a hacer un hacha en tu casa Vale, ¿y ahora qué? ¿Puedo correr? ¡Eh! Sí ¡Hostia, mira cómo es printo, loco! Vale, a hablar Mira qué hacha Bien, ahora tenemos que talar este árbol Me da pena A mí también me da pena Pero lo que le quitamos naturaleza Debemos devolvérselo Vivimos en Mara La vida fluye en este gran océano que nos rodea Si nosotros nos aprovechamos de la naturaleza Nuestro deber es reponer aquello que hemos tomado Formamos parte de este ciclo Koa, nada de lo que ves es tuyo Todo es prestado por Mara Me gusta ¿Talo ya el árbol? En plan, cállate ¿Puedo talar? ¿Qué se dice? Gracias, árbol Toma una semilla Cuando lo acabas de talar Plantala en algún lugar de la isla Este es el intercambio equivalente Piñón Tío, es que, de verdad Lo paso muy rápido Sin ver lo que era ¿Cómo le doy? Vale, no sé No sé qué tengo que hacer Eh, no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Porque he pasado la conversación sin querer Y ahora estoy un poquito En la mierda A ver No tienes esta tarea Si no pudieras hacerla Vamos Ya, pero ¿Qué me ha dado? Mierda Estoy perdido, gente A ver Tengo que hacer algo aquí Se puede dormir Me imagino que se hace de noche, ¿eh? Plantar No tengo nada Y esto lo puedo recoger, ¿verdad? Sí Los buenos repollitos Supongo que son repollos, ¿no? Un pollito Eh ¿Cómo? ¿Pero cómo le doy al árbol, tío? Piñón Ah, vale Ah, vale, 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 vale Mover 26 y 36 Puedo tener plantados 36 árboles Y puedo plantarlo donde me dé la gana Vale, pues ya está, ¿no? Ya está el árbol plantado Espero que crezca mucho Si lo cuidas bien Seguro que se vuelve enorme Lo recaré cada día Ya, ya Bien, Koa ¿Quieres aprender una receta de cocina nueva? Haremos mermelada de naranja Es una receta muy fácil Ve a la cocina de casa Y la preparas Vale Has conseguido una nueva receta Mermelada de naranja Fábrica una Me imagino que me pedirá Evidentemente Naranjas Pero ¿cuántas? Es la pregunta A ver Cocina Mermelada de naranja Sumo de naranja, ¿eh? Tres naranjas Vale Pues voy a por las naranjas Y el sumo me pedía zanahorias Uy, ¿esto? Quita, 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 quita Y voy a romper Y tu martillo Vale, pues aquí hay una naranja, creo, ¿no? Ah, no, no hay Ah, sí, mira Bingo Puedo saltar y todo, ¿eh? ¿Qué hay allí? Ey, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Coger Una lombriz Para pescar Puedo pescar Por favor, quiero pescar Dame una caña Por favor, dame una caña Oye, esto es muy falso, ¿no? Que el pez no se espante Es un poco falso Gente, me encanta pescar Pescar Necesito una caña Me encanta pescar, gente Me encanta pescar Uh, naranjita Y aquí habrá otra, ¿verdad? Aquí, ¿no? ¿Aquí? Aquí hay una Vale, lo tenemos todo Vámonos ¿Cuánto tardará en crecer eso? Me imaginan que tardará un día, supongo Espérate Logro es bloqueado Scout No sé qué es A ver, ¿qué es el logro? Un momento Eh, colección Recolecta 30 objetos Vale Mermelada Qué rico Qué herida es la mermelada Voy a darle un poco a Yaya ¿Por qué? Cometela tú No está la Yaya, ¿eh? Se ha muerto Ah, está ahí Me gustaría poder abrir un mapa, tío Dame la caña, por favor Dame la caña Yaya, prueba la mermelada Oh, vamos a hacer el pescado Depende de si picano, ¿no? Ya veremos ¿Qué tal si cocinamos pescado coloso? Escucha la receta, Koa Necesitas un pez Cola roja Bien fresquito Troceas unas zanahorias Mmm, ¿por qué nunca se nos acercan las pirañas? Lo añadimos Oye, Yaya ¿Por qué nunca se nos acercan las piratas? Ah, los piratas Creí que había dicho pirañas ¿Qué? ¿Me estabas escuchando? Lo veo desde la montaña Siempre muy lejos Pero no vienen hasta aquí Será porque no hay nada que les interese Es una isla muy pequeña Pero tenemos la puerta y la fuente Y a Nio y a Nao La isla es muy bonita Eso es cierto Pero no cuidamos la isla para los demás Cuidamos la isla porque es importante mantenerla Aunque a veces yo me vaya Siempre vuelvo Por ti y por nuestra casa E incluso cuando estoy fuera No paro de pensar en la isla Nuestro hogar representa Lo que pensamos de nosotras Y tenemos que querernos a nosotras mismas ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, ¿de qué hablábamos? ¿De la cena? Sí, eso, pero ¿por dónde iba? En fin, da igual Se hace tarde, Koa Necesito combustible para la barca Llena el depósito Y tráemelo al embarcadero Pero bueno, ¿esta mujer no hace nada por sí misma o qué? Por supuesto, señora Haku Señora Haku Una misión Recoge el combustible de la fuente Al lado de la puerta de los guardianes Y lléveselo a Yaya Haku O sea, eres tú Yaya es una señora O sea ¿Qué es la puerta de los guardianes? ¿Puedo abrir un mapa, tío? ¿Por qué no me das un minimapa, tío? ¿Qué coño es la puerta de los guardianes? Es que si no tengo un indicador A ver Dame una naranja Minas Minerales Escúchame ¿Qué es la puerta de los guardianes? Encender Pero ¿con qué la vas a encender con magia? Ah, mira, es aquí Curiosamente lo he encontrado, ¿eh? Bueno, no tenía ni puta idea ¿Esto qué es? Depósito viejo Yo lleno el depósito ¿Pero qué se supone que es esto, tío? ¿Una caracola? De la que cae un agua ahí Bastante Sospechosa No le hagas nada a la puerta Cuidado con la puerta Nada, nada, nada La puerta Malcriada Si me tira el agua ¿Qué pasa? Me mato, ¿no? Ah, pues no ¡Tú que me ahogo! No te creo que me puedo morir ¿Me puedo morir? Mira qué pro Como nada Bastante pro, ¿eh? Nadando Un descansito Escúchame, tengo curiosidad Por si me puedo morir, ¿eh? Hija, respira Respira ¿Me dejo morir? A ver qué pasa Voy a dejarme morir A ver qué pasa Tengo curiosidad A ver qué pasa si me ahogo ¿What? Vale O sea, es mejor dejarte matar Que ponerte a nadar ¿Sabes? Te dejan matar y empiezas aquí Perfecto Buen viaje, Yaya Acuérdate de lo que te pedí ¿Qué me pediste? ¡Chocolate! Si quieres quedarte Yo voy con la barca a comprarlo En un par de años quizás Ya puedes acompañarme a la ciudad El mar es muy peligroso No debes salir a navegar Nunca sola ¿Y tú? Bueno, vale Te permito partir sola ¿Me permites que chiquilla? Hasta luego, ¿eh? Y yo, pues nada A liar la parda Voy a preparar la cena Para darle una sorpresa, Yaya Probaré con la receta de pescado coloso A ver Primero tendré que pescar Un cola roja en el estanque Yaya se ha llevado su caña de pescar Así que voy a fabricarme una En el taller de casa Solo necesito unos pocos materiales Pero hay una caña de pescar En el taller de la casa adecuada Para pescar un cola roja Vale, por favor Quiero pescar Me encanta pescar Hola Toma, bonito ¿Por qué no puedo ver mi inventario? A veces puedo verlo y a veces no Un poco random, la verdad Vale, ¿qué necesito? Herramientas Caña de pescar Necesito uno más de madera Y... ¿Qué cojones es eso? Vale, ¿y esas cosas Cómo las consigo, gente? Necesito una zada mejor ¿Cómo que una zada mejor? Necesito un hacha ¿Cómo recolecto la madera? ¿Cómo? Vamos a ver ¿Dónde consigo el hacha? Porque se supone que tengo un hacha, ¿no? Lo que tengo es una zada Que me la dio la vieja Taller Vale, corcho de resina Necesito uno de resina Y madera Y aquí me falta madera ¿Dónde consigo la resina? ¿Dónde consigo la madera? A ver, estos troncos aquí Estos agua Pío, 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 pío ¿Dónde consigo la madera? No tengo comida para ti Vale, a ver ¿Puedo ¿Puedo cortar esto? No Mucho en, mucho en Por favor ¿Cómo consigo las cosas? Vale, me hincho a naranjas Pero me hincho, ¿eh? Lo que es que No sé cómo Gente, no tengo ni puta idea De cómo talar, ¿eh? ¡Ah, cojones! ¡Cojones del mono! Si cambio los ítems aquí Soy retrasado Piedra Madera El inventario Me cago en mis muertos El pad ¿Vale? O sea, cuando le doy a la izquierda Muevo Un hacha Una azada La mano Hacia abajo es el inventario Hacia arriba es Las misiones Vale, vale, vale Vale, vale, vale Gente, coño de la puta madre Inventario Materia Tengo una roca Tengo madera Vale Pues puedo Puedo reventar Esto, ¿no? Perfecto Vale, he cogido la resina He cogido todo lo que más se falta ¿No? Tengo para el corcho Y para la caña Me va a faltar Vale, ya está Ah, no Me falta uno de madera Me falta uno de madera Porque uno de madera Para el corcho Y otro para la caña Vale, vale Ahora sí Ahora sí, papitos Vale, está yo ya todo preocupado Yo, tío, tío ¿Pero cómo Cómo cojo los objetos? ¿Cómo cambio Mis herramientas? A ver Lo que pasa es que soy gilipollas Eso es lo que pasa Vámonos Vale, caña Crack Taller Corcho Vale, tengo el corcho Y ahora necesito La caña ¡Sí! Puedo pescar Ya tengo la caña Hora de pescar en el lago ¿Cómo era la receta? Pescado Unas zanahorias No escuché el resto Ya, porque eres tontísima Bueno, da igual Así se mirará He conseguido una receta Voy a pescar al lago ¿Pescado goloso? Entre interrogantes ¿Eh? ¿Pescado goloso? Voy a pescar Eh, ¿se está haciendo tarde? Se hace tarde, ¿verdad? No es cosa mía Vale ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No entiendo Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Es como en el Stardew Con la roja Me encanta Me encanta pescar O sea, yo puedo estar aquí Horas Puedo estar aquí Horas Coño, coño Otra cola roja ¿Cuánto puedo pescar? ¿Infinito o qué? Vale Creo que aquí solo pescan Colas rojas Voy a pescar varios ¿Eh? Basura Esto sí que es basura, crack A ver Basura de mara Por favor, recíclala ¿Cómo lo hago? Pescado de agua dulce Muy poco común en mara Un gusano común de mara A todos los peces les chifla Peces lenguados Platina Lubina Colas rojas Pescado mutante O sea, pero puedo pescar infinito Porque no veo que se me acaben los gusanos Basura Pero bueno Vale, creo que no puede Ah, no puede llegar al centro, ¿no? Si llega al centro Vale, si llega al centro es basura A ver Voy a probar otra vez Sí, el centro es basura, ¿eh? Bueno, ha llegado muy al centro, creo Basura No sé Vale, ¿y cómo reciclo toda esa basura? ¿Y por qué puedo pescar de forma infinita? Bueno, no sé Muchas preguntas Vámonos Necesito zanahorias, ¿eh? Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tengo zanahorias Cocina Vale, pesca Pesca goloso Esto no pinta muy bien Espero que se pueda comer Oh, no Si se hace de noche Ya ya no sabrá Cómo llegar hasta aquí Tengo que encender la legumbre Ah, no La lumbre de la montaña Para guiarla Solo necesito una antorcha Es fácil Ya ya me enseñó a researlas Creo que bastaba Con un poco de madera Joder, macho Vale Antorcha que me pide Vale, ya está Bien, ya tengo una antorcha preparada Tengo que llevar cuidado El fuego es un peligro Ay, se está haciendo de noche Ahora sí que tengo que encender La lumbre de la montaña Menos mal que me he acordado Soy una coa muy responsable Ok ¿Dónde está la antorcha? ¿Mi antorcha, caraca? ¿Me la has quitado o qué? Escúchame ahí ¿Dónde reciclo la basura? Inventario Catálogo Misiones Vale Me voy a ir al pollete Durmiendo aquí al aire libre Hijo Tienes una caseta ahí Enorme ¡Oh! Ah, el pollete Es la que Ya se llegó Voy a pescar de noche Igual pesco algo distinto A ver O pesco a la misma mierda La misma mierda, ¿no? Un cola roja de estos Sí Vale, aquí parece que solo se pesca eso Eh, allí No parece muy grande la esta, ¿eh? Vale, tengo un torche Seguro que si corre muy rápido Puede llegar arriba un periquete ¡Yuhuuu! ¡Let's go! Quita Dale A ver si te encendía ya Soy imbécil Eh, esta está apagada Encendida Encendida Creo que veo ya ya desde aquí ¡Qué bien que ha llegado Sanisalva! Espero que traiga mi chocolate Ahora viene muerta, ¿sabes? Viene la cabeza en una cesta Y una nota Entréganos la antorcha O tú serás la siguiente Vámonos ¿Qué es eso? ¿Esa es ella? Ah, sí, es ella, sí ¿Ya llamaste el chocolate? Me olvidé Y se ríe la hija de puta Para una cosa que te pido ¡Jo! Ya, ya Si lo he cenado con la cena ¿Has hecho la cena? Sí, el plato de pescado Que te gusta tanto Ha salido un poco regular No estaba inspirada No pasa nada Lo siento, ya, ya No te preocupes, Koa Es la primera vez que lo haces Es normal El talento se entrena Lo importante es la práctica Y no tener miedo a fallar Y equivocarse Vuelve a hacer la cena mañana Y pasa mañana Y el día siguiente Sí, sí, y todos los días, ¿vale? Tú ya hazlo todo, Koa Mientras yo me rasco el... Así hasta que te salga bien No huyas de tus errores La próxima vez saldrá mejor ¡That's it! Ven un momento a la puerta De los guardianes ¿Y eso? Quiero contarte algo Pero antes tomo hasta llave Y voy a coger la esfera cristálida Que guardo en mi cofre ¿Tu cofre? Sí Si nunca me dejas mirar en tu cofre Hoy es distinto Nos vemos en la puerta ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! Que me va a revelar su secreto Que en realidad es una espía De la KGB Y mata gente Cada vez que viajas a la isla Aquí está la cristálida Este cofre está lleno de cositas mías Y un montón de cartas y papeles Haku guarda cualquier cosa Pero ningún tesoro Voy a llevarte la cristálida Ya, ya Vale ¿Qué es la cristálida esa? A ver ¿Puedo verlo? Aquí Esta cristálida contiene un coral de Mara Algún día volverá al océano Tengo que ir arriba, ¿no? La vieja ya no está ahí, ¿no? No, ya no está ahí Tengo que ir a la puerta A los guardianes Mira ese redete aquí Al aire libre Tiene que estar de puta madre En esta isla, ¿no? Sin que nadie te moleste No hay ni una puta alma aquí Aparte de nosotros Tiene que estar de puta madre, chaval ¡Ey! ¿Qué es eso? Ah, minerales, ¿no? ¿Qué quieres contarme, Yaya? ¿Te acuerdas de la historia de los guardianes? Ha puesto la cristálida en el centro ¿Lo visteis? Eran tres y ahora ha puesto la cuarta ¿Te acuerdas de la historia de los guardianes? Sí Protegían el mar y la puerta Eso es Cuando había un peligro Se reunían aquí Y abrían la puerta Con las cuatro cristálidas ¿La puerta se abría alguna vez? Solo cuando Mara Está en peligro verdadero Se abrirá colocando las cristálidas Como cuatro llaves Y llegarán los vengadores ¿Sabes? Atrás de la puerta Ojalá pudiera ver lo que hay dentro No es el momento ¿Qué pasa con los guardianes? Desaparecieron poco a poco Muy poca gente comprendía su labor Es triste Yo creo que este mundo se rige por la cooperación con los demás ¿Ves la espiral de la puerta? Aunque parezcan puntos separados Todo está unido por la espiral El viento de Mara Es cierto Como cuando tú me pides cosas Yo te ayudo Ay, perdón Aunque refufuñas un poco siempre ¡Hombre! Si me mandas a hacerlo todo Bueno, es que lo mejor es no hacer nada ¿A ti no te gusta estar tirada en la hierba? Claro, ¿a quién no? Pero también es muy importante ser responsable Cuando uno de estos puntos desaparece Todo se rompe ¡Coa! Tienes que ayudar siempre por los otros ¿Cómo? Llevándoles algo que necesiten O plantando una semilla Cualquier acción Por pequeña que sea Puede serle útil a otro ¿Tenemos que ayudar a todos? ¿Incluso si son malos? A ver, me lo creen por culo Hay gente mala que tan solo está perdida Y necesita ayuda Pero otra gente es mala de verdad ¿Cómo sabré la diferencia? Lo sabrás en mirar los ojos Invítalos a comer Siempre lo dices, ya, ya Hay que conquistar a los demás por el estómago Eso es, coa No lo olvides Es la hora de acostarse ¿Ya? Hoy me he pasado el día volando Buenas noches, pequeña guardiana Cristalía de coral Vuelve a casa y duerme Recuerda delgar los campos todos los días Me sale de la punta de la... ¿Y tú qué haces, hija? O sea, la viajas hasta que haces Esto no lo puedo cortar con esto, eh Ni tu martillo Y ella dice que antes había murciélagos en esta cueva Pero ya no quedan Estamos solísimas en esta isla, eh Habría que preguntarse por qué estamos tan solas aquí Si es que o nosotros no queremos saber nada del mundo O el mundo no quiere saber nada de nosotras Hay que preguntarse, eh Las cosas Vale, pues dormir Eh, ¿qué fue eso? Ojo ¿Quién es? ¿El pirata? ¡Hostias! Esos eran malos, ¿no? Qué linda Porque guardan la fruta tan arriba Te juegas la vida para coger un plátano Es precioso el juego, eh No os lo voy a negar ¡Hostias! Barbosa Mira que mal tratan a los de uber dios, que alta estaba la música lo que es bloqueado en the beginning nada, en un solo barco pirata a la vista pero como que no, si hemos visto uno que ha pasado, hemos visto uno ahora me muero de hambre voy a preparar sumo de moras para desayunar que rico, espero que ya estén listas para reconectar recoger tres moras de los arbustos silvestres para hacer sumo ahora tengo vida, veis arriba tengo vida ahí tengo hora también, vale ahora empieza lo bueno, ¿no? escúchame, ¿y la cosecha? ¿qué ha pasado? tú, ¿será que hemos crecido? ¿pero por qué recoges las cosas a patadas? no lo entiendo pues vale yo tengo suficientes, pues yo voy a coger más creo que puedo recordar la receta que me enseñó Yaya solo necesito machacar bien estas moras y listo eh, vale voy a recogerlas todas es muy bonita la música vale, creo o intuyo que el tiempo ha pasado, ¿no? porque todo se ha derrumbado ¿what? todo se ha derrumbado el cerdete esos cerdetes malos que se fueron nadando un día se fueron nadando los cerdos yo se iba a decir que ya no hay cerdos ni hay tampoco hay gallinas aún no sé cómo puede ser que los pollitos del gallinero aprendieran a volar mira, se piraron pero vamos esto lo acabo de intuir yo que ha pasado el tiempo y fuera, ¿sabes? pero no tienes la llave es que no entiendo, tío vale, cocina sumo de mora qué rico está bueno pero últimamente no como otra cosa que frutos silvestres debería plantar los campos o echarme una siesta no, espera tengo que preparar los huertos y sembrar y cosechar uf, el trabajo es agotador ¿cómo has conseguido una receta? pescado a la parrilla prepara dos campos de cultivo y siémbralos pero tengo semillas a ver, prepáralo sí, tengo un montón de semillas como quito ay, no he regado la tierra coa, ya te vale tendría que construir un pozo nuevo pero para eso necesito un martillo quizás pueda conseguir material si destruyo el viejo pozo en ruinas con el hacha no sé dónde es el último martillo quizás pueda hacer uno nuevo usa el hacha para destruir el viejo pozo para reunir material y fabricar un martillo en el taller vale ¿cómo puedo limpiar esto? necesito una azada mejor una azada mejor para limpiar eso vale, es que quiero plantar todo gente creo que no hay más espacios ¿no? ah, escúchame que la barra de vida me va bajando me está bajando la barra de vida tú vale no tengo más no tengo más donde plantar voy a coger el hacha destruir este pozo ¿es este? ¿que tengo que destruir? vale con eso tengo de sobra para construir las herramientas martillo sí bien ser último para construir y picar rocas para conseguir minerales pero necesito algo más ah, ya sé un cubo tengo que hacer un cubo para el pozo nuevo voy a por más materiales vaya rústica eh, gallinero cuerdas buah, me han dado un montón de cosas ya puedo hacer el cubo mira y tras hacer el cubo ¿cómo decía Yaya? un pozo es una cosa muy sencilla agujero en el suelo madera y piedra no me parece tan sencillo tendré que cortar árboles con el martillo podré romper las rocas de la cueva ¿qué apañada soy? vale un pozo voy a hacerme una valla de esta eh taller vale y como vale ¿puedo comérmelo? ah, vale genial pues necesito el martillito para recoger minerales bueno, esto puedo romperlo todo supongo, ¿no? no no puedo a ver ¿qué pone aquí? no pone ¿no puedo romperlo? no, no puedo eh, destruir no, no, no destrabate loca a ver construir, dice ¿cómo que construir? ah, mira cubos, piedras, maderas necesito piedras, eh lo de arriba a la izquierda es la energía que se consume evidentemente haciendo cosas vale aquí estoy consiguiendo metales perfecto ¿qué me falta para el pozo? me falta madera uff huevo de madera metal clavo tablones pues dame dame gacha tío, se me consume super rápido la energía tío tú, nos manda peñones se supone que tienen que darme un peñón, ¿no? después de romper el árbol no me dan los peñones ¿lo que lo has bloqueado? explorer no, no, no no quiero talarlo bueno, voy a talar este eh, ahí está el peñón me lo han dado vale pues voy a plantarlo, ¿no? ¿cómo era? aquí ¿cómo se hacía eso? gente, ¿cómo se hacía eso? ¿cómo se hacía lo de plantar el peñón? a ver bueno, es un lío esto espérate aquí cuando no se caiga en la cabeza ¿cómo lo planto? ¡eh, eh! deja de comer ya gorda vale, pues no sé cómo plantar el peñón ah, con la azada con la azada gilipollas, Gerier que eres tonto vale, pues plántalo ahí vale, tengo que equiparme la azada y con la azada puedo mira, hay otro peñoncito ahí vale, pues con la azada hago así plantar peñoncito y lo planto ahí vale, me gusta me gusta, me gusta, Gerier me gusta lo que veo construir pozo ¿dónde lo construyo? lo construyo cerca, ¿verdad? puedo rotarlo, ¿eh? puedes rotarlo qué guay vale, pues vamos a plantarlo donde estaba el pozo que era aquí, ¿no? ah, pero no lo más cerca voy a ponerlo aquí vale, un poquito girado para acá ahí ¡toma! gracias montaña gracias árbol espero que os guste este pozo que he hecho ahora a regarlo todo mi parte favorita vale cogemos es mucho trabajo pero vale la pena me pregunto si habrá otras islas como la mía ojalá poder verlas pero la fuente ya no da combustible y la barca sigue estropeada da igual ir a la playa a recoger las conchas que me ha regalado la marea de Mara vale escúchame, pero espérate y vamos a plantar vale, así es suficiente, ¿no? eso está regado ya ¿no? o sea, si yo hago así me da un peñoncito ¿sabes? si golpeas un árbol te da un peñoncito y el peñoncito pues lo plantas un momento y puedes plantar también las moras por lo que veo ¿ves? la mora el arbusto de moras haces así y pum plantas un arbustito de moras y otra más pum arbustito de moras ya está eh, que tiene que coger conchas, ¿no? ¿dónde están las conchas? ahí, tío eh ah no, hay pelícanos ahí ahí no puedo subir eh, ¿qué es esto? ¿langostinos? ¿qué es eso? eh, una conchita no sé para qué son pero tengo que cogerlas ¿y esto qué es? eh, ¿qué es eso? a ver, ¿qué es esas cosas que estoy cogiendo? concha de amonite concha de un molusco vetusto concha característica de mara y esto es una gamba ah, mira, mira, mira para pescar pulpos pargos y calamares como un bicho acuático los peces lo perseguirán hasta comérselo ¿puedo pescar? ella siempre me contaba que salía a recoger conchas con una amiga suya vale, crack no tengo el seo adecuado para pescar aquí ¿qué me pide? me pide gusanos pero si gusanos tenías bueno, tenía hace como X tiempo son muy bonitas para usar las decoraciones a ella le encantaban uff, que día más acotador ya podían olvidarme mis gaviotas pero todas las gaviotas son unas vagas vale, espérate que me estoy no sé si muriendo de hambre o qué no, lo que me falta es energía me falta una concha ¿verdad? ¿cuántas tengo? vale, solo tengo dos pronto sucederá algo interesante what? las 5 y 10 va avanzando súper rápido el tiempo ¿lo veis cómo avanza? ¡eh, un cofre! ah, no vale, dame otra vale, pues ya las tengo todas ¿y ahora qué hago? me imagino que habrá que esperar a la noche, ¿no? a que pase algo ¿qué hay aquí? yo ya decía que esto es un establo para las ovejas pero nunca he visto una ya llegarán, ya llegarán hija, tranquila ¿y aquí qué hay? ni idea aquí hay un peñón dámelo aquí hay otro peñón y allí se puede pescar ¿qué se podría pescar ahí? a ver pescar mira, con pulpos ¡ah, puedo pescar aquí! ¡hostias! ¡hostias! se mueve, se mueve no escúchame, escúchame ¿esto es una trampa o qué? se me ha roto no me queda ahí lo me cago es que es muy difícil otra de esta dame esto, anda pututum 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 vale tío, que rabia me da haber perdido el hilo, macho cuando en medio cogí el truquillo al pulpo ya se me había roto bueno, no pasa nada voy a coger esto y ya está, ¿no? dice que pronto sucede algo importante pero no sé el qué exactamente porque debajo de mí sale una barra que está como muy bajita vale, más conchas a ver, intuyo que debo ir a dormir, ¿no? creo que sí ¡eh! ¿qué es esto? ¡un bicho! ¡ah! una naranja estoy muy solo voy a plantar voy a plantar esto, tío ¿cuánto tardan en crecer? ya hace noche ¿cuánto tardarán en crecer los árboles? mira, mira, mira hay un montón de naranjas ¿hola? ¿esto lo puedo romper? ah, sí, lo puedo romper tú y tu martillo mejor vale, pues nada ¿puedo construir algo? un gallinero me faltan clavos madera ¿puedo dormir, no? sí, puedo dormir taller puede ser un corcho herramientas no tengo nada cocina sumito de naranja todo rico nada, vamos a dormir a ver si sucede algo ¿qué es eso en la playa? ¿será un barco? no hay misión vas a la playa pero igual que es esa luz brillante venga, gente averiguemos qué es eso qué es eso y hasta luego qué luz brillante qué luz brillante, gente son las once y media y el tiempo no avanza está clavado aquí en las once y media ey, ¿qué es eso? ¿hay alguien ahí en el agua? ¿hay alguien ahí, eh? oh, qué luz muy bonita lucecita, lucecita ven no tengas miedo pues se ha ido ¿te has perdido? ¿puedo ayudarte? vamos, no seas tímida se fue pues nada seguro que niño y nao saben algo sobre la luz que vi por la noche ellos lo ven todo desde allá arriba aunque tengo que llevarles antes una ofrenda de comida espero que les vaya como unas naranjas vale, tendré que llevarles unas ofrendas a esto pero los voy a dejar por aquí, ¿vale? eh... tengo que comer un momento voy a comer una naranja creo una zanahoria vale, perfecto tengo que llevarles una ofrenda gente, me está gustando mucho o sea es muy bonito eh... es bastante sencillo de jugar parece que tiene muchísima profundidad y el hecho de que podamos explorar más islas puede darle un fondo bastante guapo al juego, eh ah... está muy guay gente, esto es Saber y Mara espero que os haya gustado mucho dejadme en los comentarios si es así dadle un buen like si queréis una serie yo que sé, decidme cualquier cosa en los comentarios ¿vale? gracias por ver el vídeo gracias por el apoyo y hasta el siguiente vídeo hasta otra chao chau